Brindar seguridad a los cortadores de café es la finalidad de estos patrullajes realizados por la Policía Nacional Civil en las diferentes fincas del Departamento de San Vicente. Hay personal directamente en este servicio y gracias a Dios hasta este momento todo está funcionando bien. Bastantes personas de la zona están ejerciendo esa labor de recolección del café. Y hasta este momento no hemos tenido ninguna novedad. Son unos 50 policías rurales con el apoyo del personal de los puestos policiales de los municipios de Guadalupe, Tepetitán y San Cayetano y Istepeque los encargados de realizar las tareas de seguridad. Según autoridades policiales brindarán seguridad mientras dure la temporada. Por su parte los cortadores ven con buenos ojos este tipo de medidas. Uno se siente más seguro. Aquí por cualquier cosa uno se siente bien que anden ellos. Según caficultores para este año la producción de este grano será menor debido a las plagas que han afectado el cultivo. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Meganoticias 19.